Ni son verdes, verdes Ni son negros, negros Tus ojos malditos no tienen color Ni pardo de tierra, ni azule de cielo Ni grise de humo, ni rosa de flor Tus ojos son piedra sin brillo, ni vila Barcones vacíos, sin flores ni canciones Espejo empañado de un arma perdida Cuevas de chacales, guardando traición Como la piedra, como la piedra Como escoria de carbón Como la piedra, como la piedra Tú no tienes corazón Pero yo sé, vida mía, que será tu salvación Cuando vuelva mi vera Y te enciendan esta hoguera Que me abraza el corazón Y el colo vuelva a tus ojos Y tu labio ves en rojo Suplicando 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 Allí Suplicando Mi perdón Suplicando 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 Mi perdón